Compañeros, él por su lado y yo por el mío. ¿Le siguen preguntando por él? Todo el tiempo, mire, me tienen cansada. De verdad, eso es un tema que ya no me dejan tranquila en redes, cada vez que hago un en vivo, cada vez que llego a algún lugar y te vi, y te vi, y te vi, y te vi, es como el día a día mío. La gente no ha podido entender de que eso ya murió hace mucho. O sea, primero nunca hubo nada de relación estable o de relación. Yo siempre dejé claro quién era mi novio. Segundo, la gente nunca pudo entender que lo poquito que hubo, pues no floreció de otra manera y que eso se tuvo que acabar. Entonces no hay momento y te vi, te vi, te vi, a veces me estresan. Me he puesto hasta brava en algunos en vivos que hago. Por favor, ya paren, porque hago un en vivo y es... Yo lo hago para hablar de cierta cosa, no sé, de cualquier cosa. Y todo el en vivo, ¿y cómo está Tevi? ¿Estás con Tevi? ¿Ya te viste con Tevi? ¿Qué tal te pareció Tevi? No, ya, o sea, es un tema que ya no me dejan tranquila. Pero bueno, hay que entender que convivimos todo el tiempo y nosotros manejamos una buena relación. Bueno, y Dayane, ¿inicia el 2020 soltera? Sí, esta pregunta está muy fuerte. Sí, inicio el 2020 soltera. Aún hay muchas secuelas de mi relación anterior. No he superado aún muchas cosas, pero sí, inicio un 2020 sola. ¿Feliz? Sola, feliz, con nuevo color de pelo. Yo no sé, a mí me dicen, Dayane, nuevos comienzos. Y yo digo, ay, Dios mío, que empiecen a llegar esos hombres regios, divinos, así. Porque necesito ya esos nuevos comienzos.